Señora Silvia Carranza Bravo en Chiclayo, viene la canción que se llama... Dice... Sin ti mi amor, mi vida no vale nada Me siento desfallecer, amor mío Mi vida no vale nada Para que lo bailes y cayó Si tú no estás hablando, amor mío Para mi cantería la carpa Así me quiten la vida Jorge Flores En el cielo nos sufriremos para siempre Edis, Edis, Edis Tu padre es celoso, tu madre es celosa Te harán casar con otro Oye, me llora Tu padre es celoso, tu madre es celosa Te harán casar con otro Querido Arno Choroto El Chupión Goza que goza Baina, claro que sí Y no son tus ojos, José Medina ¿Qué pasas? Vamos, Selección Andina Si tú no estás hablando, amor mío Así me quiten la vida Así me quiten la vida Oye, me llora En el cielo nos sufriremos para siempre Vamos a San Miguel de Cajamarca Tu padre es celoso, tu madre es celosa Arno Chupión ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? de las colonias, la gente de Cajamarca Chota, Gutervo, Cajamarca San Miguel Lleva, 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 Lleva La gente de Piura Comercial Badani Buena Pelucón Lleva, Lleva Lleva, Lleva Que buena Como le brilla la cabeza Mi vida no vale nada Eso es cierto Si tú no estás a mi lado, amor mío Dile, dile, Manuel López Cántale, abrázame Así me quiten la vida Aún te muero En el cielo no subiremos para siempre Tu padre es celoso Tu madre es celosa Y harán pasar como otro Tu padre es celoso Tu madre es celosa Y harán pasar como otro Chicas hermosas Simpáticas, guapísimas, churrísimas Así como mi bailarina Cuántas me quieres Culpables son sus padres Celosos, interesados, malos, perversos ¿Qué harán pasar como otro? Hasta que podrás Amarlo jamás Alejarte podrás Olvidarte jamás Hasta que podrás Amarlo jamás Alejarte podrás Olvidarte jamás Esa luna Esa luna Hoy es el segundo Monía Chupión Esa Y la familia Infante Arriba las manos Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Esa mano Para arriba Esa mano Esa mano Para arriba Las manos Las manos Y para la gente Huancabapa Ayabaca Arriba Huancabaca El amor de Piura Trujillo Caminando la eterna primavera Claro que sí Arriba Chepengo A la luz De vacas Mayo